Cambiamos de tema en la asamblea, el expresidente Rafael Correa y el perito Roberto Mesa comparecieron ante la comisión ocasional que investigue el asesinato del general Jorge Gabela Bueno, donde se registraron algunos incidentes. Allí está nuestra compañera Carolina Basantes para contarnos con detalles esta comparecencia. Carolina, adelante, muy buenas noches. Gracias, Javier y amigos televidentes, buenas noches. Así como tú lo dijiste, se registraron cruces verbales entre el presidente Rafael Correa y varios de los asambleístas de aquí durante su comparecencia ante la comisión ocasional que investiga el caso del general Jorge Gabela. Pues en lo que lo podemos decir de lo que dijo el expresidente es que él en sí no recibió un informe físico por parte del comité interinstitucional, sino que hasta los ministros llegaban con presentaciones en diapositivas y en adelante se tomaban las decisiones que en este caso fue remitir el informe hacia la fiscalía, la contraloría, la asamblea nacional y entregarlo también a la familia del general Jorge Gabela. También el expresidente hizo un señalamiento sobre lo que constituye el trabajo del perito Roberto Mesa y dijo que este no era en sí todo el informe del comité, sino era un insumo más. Para conocer en detalle un poco de lo que ha sido esta jornada de la tarde, nosotros les presentamos el siguiente informe. Perdón, joven asamblista, ¿cuál era su nombre? Sebastián Palacios. ¿Y de qué partido es? De suma, señor expresidente. Sí, si usted quiere hacer una política honrada, no politice, no haga politiquería con cosas tan serias como esta. Quiero que sepa, expresidente, que si alguien miente, si alguien mentido, eso tiene que salir a la luz pública. Yo no voy a permitir estas insinuaciones, ¿no? Yo no soy mentiroso, hemos actuado de acuerdo a la verdad, con amor de patria, yendo al límite nuestras funciones, no tenemos por qué hacer la comisión. Así fueron los cruces verbales que se dieron entre el expresidente Rafael Correa y varios asambleístas de la comisión ocasional. En más de una ocasión, el expresidente amenazó con abandonar la comparecencia, alegando ser blanco de irrespetos. Primero, quiero señalar que el respeto no se lo impone si no se lo gana. Yo no voy a aguantar insolencias de nadie, peor de los politiqueros de siempre, ¿ok? Eso que quede muy claro. Correa rechazó haber recibido un informe de manera física por parte del comité interinstitucional. Tienen que averiguar en la presidencia si ingresó el documento o no. Pero lo que ustedes creen es que hay un acto entre ministro y presidente en que se entregue el... No, no funciona así. Según el exmandatario, desde la presidencia se hubo acciones al finalizar la investigación para que continúen las indagaciones en otras instituciones del Estado. Lo mandamos a Fiscalía, Contraloría, Asamblea y a la propia familia. Una cosa es el informe del perito, y no sé si hubo uno solo o hubo varios, que me parece que hubo otro peritaje. Y otra cosa es el informe de la comisión, que tenían que hacerlo los ministros. También hubo cuestionamientos al perito Roberto Mesa. Pero si me pregunta a mí, si el perito Mesa tenía conclusiones tan fuertes, me parece que leí, que él dice, que al tercer informe ponía los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general Garela. ¿Quién puede olvidar los nombres? Que los diga mañana mismo. Informó Carolina Asante.